¡Está entiendo que mi salto se acaba! ¡Eso es el pez de mi papi! ¡Y ahora me traigo a los dos! ¡Va! 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 la leche que es esa vaca es bien pura de verdad la leche que es esa vaca es bien pura de verdad la vaca, la vaca, la vaca, puta misma vaca la vaca, la vaca, puta misma vaca y vamos, cuirín, cuirín pa' jodido moro, poro, poro, rín, cuirín pa' jodido ¿A qué tú no sabes? ¿Cuál es el amor de qué es la vaca? ¿A qué es la vaca? nada, nada, nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!